Música Reemplazar un grifo oxidado le da una apariencia nueva y fresca rápidamente a una bañera. Afortunadamente es una de las cosas más fáciles de hacer en la plomería. Necesitarás unas pinzas de bombas de agua, un destornillador fuerte, cinta de teflón y quizá un juego de llaves hexagonales. Antes de comprar el nuevo grifo, quita el viejo para llevarlo a Home Depot como comparación. Así comprarás uno que enrosque perfectamente en la tubería. Tu grifo original podría estar aguantado con un tornillo o estar enroscado. Primero revisa por debajo para ver si tiene un tornillo hexagonal. Usa una llave hexagonal, llamada también llave Allen, para aflojar el tornillo. Extrae el grifo de la pared. Si no hay un tornillo, el grifo es de los que se enroscan. Si no está demasiado apretado, quizás puedas desenroscarlo a mano. De otro modo, inserta un destornillador en la apertura del grifo y úsalo como palanca para aflojar hasta que puedas desenroscarlo. Cuando hayas sacado el grifo, mide el largo del caño de conexión que sale de la pared. Generalmente, o saldrá unas 6 pulgadas de la pared o apenas saldrá de la misma. Sea cual sea, compra un grifo nuevo del mismo tipo y tamaño. Para uno de tornillo, simplemente deslízalo en su lugar y aprieta el tornillo inferior. Para uno de rosca, coloca primero un poco de cinta de teflón en la rosca del caño de conexión. Luego enrózcalo en el caño en dirección de las manecillas del reloj. Usa las pinzas de bomba de agua para apretarlo. Cerciórate de que las mordazas de las pinzas estén cubiertas con cinta adhesiva para no rayar el grifo.